¿Cómo están Cracks? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Esos son los titulares de MX de este viernes. Andrés Guardado ve cerca el final de su carrera en Europa y asegura que está disfrutando este momento. En lo personal, tengo cierta edad y cada vez que vivo esto lo vivo con intensidad porque posiblemente sean mis últimos partidos europeos y ganar siempre es bonito, te vas con buen sabor de boca, dijo Guardado al término del partido. Ahora sí es oficial. Los Wolves anunciaron que Raúl Jiménez podrá estar con la selección mexicana para la próxima fecha FIFA y estará a tiempo de regreso para la actividad de la Premier League. Jiménez vuelve al tri tras su ausencia desde el mes de noviembre del año pasado. Gerardo Martino aclaró la situación de Carlos Salcedo en la selección. A partir de ahora, exclusivamente su presencia o no estará vinculada a su desempeño futbolístico. El tema que sucedió está en el olvido. Respecto a mi criterio, hizo todo lo que se debe hacer para que el tema esté terminado. No estamos para ser verdugos de nadie ni cortar cabezas, dijo en TUDN. Eugenio Pizzuto fue operado en Francia. No se dieron a conocer ni el motivo ni la gravedad de la lesión del futbolista mexicano que sigue sin poder debutar con el IL tras más de un año en la institución. Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, cree que ya es tiempo de que Jesús Corona deje a la máquina. Tengo una admiración y un respeto por el trabajo que ha hecho durante años y por la continuidad y por su gran desempeño que ha tenido, pero es momento de hacerse a un lado. Yo creo que ya es momento de hacerse a un lado y dejarle la oportunidad a estos dos arqueros, dijo el exjugador. Se viene el clásico tapatío y Edgar Saldívar reconoce que le duele la paternidad de Chivas. Yo antes de ser jugador de esta institución, yo fui y soy hincha de este equipo y estoy al pendiente de todos los resultados que hemos tenido, pero ahora estamos en el presente. Hay que darle la vuelta a la página a todas esas victorias que han tenido ellos y ver el torneo que nosotros estamos haciendo. Luego de que Arturo Bricio reconociera que el árbitro César Ramos se equivocó al no sacar un par de tarjetas rojas a Chivas en el clásico, el árbitro no pitará por segunda jornada consecutiva en la Liga MX. Tampoco estará en el VAR. Leones Negros remontó y con goles de Carlos Baltasar y Wilber Rentería le ganó 2-1 al Morelia, que se había adelantado con gol del Zul y Ledesma. Tres victorias en tres partidos con Poncho Sosa como entrenador. Cimarrones le pegó 2-1 en casa a Pumas Tabasco. Oscar Villa y José Saavedra anotaron por los de Sonora, mientras que Omar Islas descontó para la filial universitaria. Puebla recibe a Pachuca a las 7 de la noche y luego el Monterrey visita a los Bravos de Juárez a las 9. Así arranca la jornada 12 de la apertura 2021 de la Liga MX. Mientras su pleito legal con Fox Sports se mantiene y tras haber transmitido algunos partidos por TUDN, Santos regresará a Televisión Azteca. Los partidos como locales de Los Laguneros serán transmitidos por esta televisora luego de un par de años de ausencia. Estas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Lesslie y nos vemos la próxima.